Hola a todos, son SignShine. Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy aprenderemos a realizar una ampliación de nuestra RAM para mejorar el rendimiento de nuestro equipo. Lo único que necesitaremos será un destornillador y nuestro módulo de RAM. Una vez seleccionado el modelo, deberemos hacer clic en especificaciones. Seguidamente, buscar las especificaciones respecto a la memoria. Nos indica la tecnología, el número de slots que tenemos y la capacidad máxima. Para comenzar, tenemos que apagar el equipo y desconectarlo de la red eléctrica. Seguidamente, realizar con cuidado la apertura de nuestro ordenador, comenzando por quitar los tornillos. Debemos tener cuidado al quitar la carcasa, sobre todo por la parte de los conectores, ya que pueden romperse. Una vez que ya hemos retirado la carcasa, ubicamos nuestros slots para realizar la ampliación. Antes de realizar la ampliación, es muy importante que quitemos nuestra batería para evitar dañar el equipo. Colocamos nuestro módulo de RAM, revisando que la ranura esté correctamente colocada. Se escuchará un pequeño clic y listo. Una vez realizado, procedemos a colocar nuevamente la batería. Posteriormente, colocamos la carcasa con sus tornillos. Abrimos el ordenador, lo conectamos a la red eléctrica, lo encendemos para comprobar que la ampliación se ha realizado correctamente. Espero que este vídeo haya sido útil y si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactarnos por nuestras redes sociales o por nuestra dirección de correo del soporte. Muchas gracias.